Gregor Salto, Buda, Papayo, Mr. Worldwide, dale Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' bajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' bajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado A mí qué me importa el dinero, a mí qué me importa la fama Aquí lo que importa es salud, familia, el futuro, los niños y la cama Estos artistas no son hombres, todavía hacen bif en la cama Lo que son es actores, porque le encantan el drama That's what I say Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Stay with me Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Es la invasión de los latinos, todo mundo bienvenido No le gustan que sigan su camino Siempre vestidos de univo casino Tremenda pinta, oh, it's cookie But you're ready to be another playbookie Negativo a positivo, es la verdad y siempre te lo digo Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Stay with me, echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Todo el mundo, arriba, arriba Una mano pa' arriba Sube las manos pa' arriba Vamos a la vida Todo el mundo, arriba, arriba Todo el mundo, con las manos pa' arriba Vamos a la vida Sube las manos pa' arriba Una mano pa' arriba Sube las manos pa' arriba Vamos a la vida Sube la mano pa' arriba, pon la mano pa' arriba Sube la mano pa' arriba, vamos a la vida Sube la mano pa' arriba Y'all havin' a good time out there Yeah, yeah, yeah Que nobody en la fiesta, don't stop the party Yeah, yeah, yeah Que nobody en la fiesta, don't stop the party I'm runnin' through the world like a runnin' back Scarface world's mind runnin' back 30,000 people in here and all 80,000 people in London, Wembley 90,000 people in Morocco and I'm just gettin' warmed up Catch me with red one in Stockholm, Beirut Café Get my drink on mode While all the pretty women hit the hookah All of them sweet asuga They can't, they won't, they never will Stop the party They can't, they won't, they never will Stop the party I think y'all havin' a good time out there Yeah, yeah, yeah Que nobody en la fiesta, don't stop the party Yeah, yeah, yeah Que nobody en la fiesta, don't stop the party I'm from the city with a stretch, yeah, like slinkies And now I'm doin' shows in Helsinki I know what y'all thinkin', y'all thinkin' That you can now thank me But you can't frankly I'm out for the Benji's, Frankie's You know, just cause you ain't me, don't hate me As a matter of fact, you should thank me Even if you don't, you're welcome, young kids Who got the keys to the world now? Just truly They can't, they won't, they never will Stop the party They can't, they won't, they never will Stop the party I think y'all havin' a good time out there Yeah, yeah, yeah Que nobody en la fiesta, don't stop the party Yeah, yeah, yeah Que nobody en la fiesta, don't stop the party I'ma give it to you Now give it to me I'ma give it to you Now give it to me I'ma give it to you Now give it to me Get funky Get funky Now stop I think y'all havin' a good time out there Yeah, yeah, yeah Que nobody en la fiesta No Esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear Va a pasarla caliente Como da mi gente Nos favorece el sol, tu unciado y el calor No puede estar mejor Su, 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 ma Esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear Va a bailar lo caliente, de parte y de frente Nos favorece el sol, tu unciado y el calor No puede estar mejor Una dinastía Tienes la receta secreta Que me saca del planeta Cara, cuerpo, rica, con flora Lindo, tu papura La trampa se pone en la capa Se maquilla, se pone guapa Ella se siente en otra etapa Esta noche tú no te escapas La gerencia Si me anabulean me le pego Pego, pego Con los terroristas Con los terroristas No puede estar mejor